Hemos venido invitados a la jornada del Consejo de Loncor, a la cual también integro. Y en estas jornadas que son interesantísimas porque justamente se habla de nuestra historia y agradecemos por eso también a la gente, a los organizadores de este evento. Bueno, ¿cómo valora, digamos, la propuesta de encontrarse con docentes de nivel medio, de nivel primario? Que después van a llevar a las aulas la historia de las comunidades ranqueles. Es importantísimo porque ellos son el nexo en la escuela. Son los formadores de los niños y que nuestra historia sea transmitida desde la fuente es fundamental. Y a la vez nosotros venir hasta acá a nutrirnos de conocimiento de los docentes en el tema de recopilación y recuperación de documentos históricos que a nosotros también nos fortalece como pueblo porque llegamos a la verdadera historia de documentos fidedignos que nosotros también acercamos a nuestros alumnos, a nuestras escuelas. ¿Hay un mayor acercamiento hoy en día entre los docentes, entre investigadores y los pueblos ranqueles? Sí, sí. Sí, bueno, nos invitan a participar. Es importante la participación en consultas al pueblo indígena. Porque estando nosotros, somos protagonistas, estando presentes podemos corregir cosas que pueden ser que nos afecten a nosotros como pueblo o que no se cuente la verdadera historia. Entonces ellos son respetuosos con el pueblo ranqueles y nos convocan para hacer un diálogo en conjunto y una construcción conjunta. Están incluidas dentro del consejo todas las comunidades ranqueles, no solamente de La Pampa, sino de San Luis, de Mendoza, de la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. Todas las comunidades ranqueles están dentro del consejo de Lonco. Es un consejo que está integrado por todos los Loncos de todas las comunidades ranqueles. Él es el órgano máximo de la nación ranquel. Yo soy el presidente del consejo, pero el que manda es el parlamento. Nosotros nos reunimos en parlamento, discutimos, tomamos decisión y lo que se decide por mayoría es lo que se hace. Así que el órgano supremo, digamos, es el parlamento. Tenemos diferentes actividades. En la provincia de La Pampa estamos trabajando mucho con lo que es la ley de arqueología y paleontología. Por ejemplo, una ley nueva, modelo, digamos, en lo que es el país. Estamos trabajando con el Consejo Provincial Aborigen, que es un órgano que está creado en adhesión a la 23.302, que es la ley que creó el INAI en la provincia de La Pampa, se creó el Consejo Provincial Aborigen, que está integrado por el gobierno y las comunidades, donde se reúnen en comisiones anuales, digamos, y después se trabaja también en comisiones que tienen que ver específicamente con cultura, con arqueología, con el tema de tierra, el tema jurídico. Y desde ahí se trata de aplicar política indígena en la provincia de La Pampa. Usted me hace un repaso de la historia y de las luchas o reivindicaciones actuales a futuro, digamos, con los jóvenes ranqueles, con los niños. ¿Cuáles son los sueños en ese sentido? Bueno, a ver, nuestro sueño como dirigentes, digamos, más viejo, digamos, tiene que ver justamente con el trabajo de los jóvenes, con el trabajo de los niños en la propia comunidad. El rescate de la lengua, el rescate de todo lo que tiene que ver con nuestra cultura. Y la lucha, digamos, sigue siendo siempre la misma. Nosotros nunca bajamos la bandera de la reparación histórica que le reclamamos al Estado argentino. Y bueno, eso será seguramente cuando tomen la posta los jóvenes, ver cómo avanzan sobre ese tema. Pero nosotros no lo hemos dejado, nunca hemos dejado ese tema. Y después el cuidado de la Ñuquemapu, de la madre tierra. Creo que es un tema que nosotros estamos tomando, que lo tuvimos siempre, pero que lo estamos tomando con un poco más, siendo más activos sobre ese tema, porque los territorios están siendo muy, muy maltratados por los Estados, por los gobiernos, por los multinacionales. Así que, bueno, ese es un tema que nosotros planteamos en la comunidad con firmeza para que lo tomen los jóvenes. Nuestra comunidad de Arranqueles ha existido por siempre en este territorio, ¿no? Ha estado ahí mis ancestros de hace muy mucho tiempo, ¿no? Y bueno, nosotros en esta comunidad hace 10 años que, bueno, hemos formado parte del Estado y obtenemos personalidad judica y, bueno, en nuestra comunidad son más de 200 personas dentro de la localidad del Campillo, que es una localidad donde hay 5.000 habitantes y vivimos dentro del pueblo del Campillo. ¿Cuál es la importancia, cómo valora este tipo de actividades, juntarse con docentes de la universidad, con investigadores, con docentes a nivel primario que participan del taller y poder relatar las historias desde su propia voz? Sí, lo principal es llevarle a los docentes, ¿no? A los que van a transmitir dentro de las instituciones educativas nuestra cultura, nuestra lengua, donde que lleven nuestras cosas que nosotros estamos dentro de la región, ¿no? Es muy importante eso. Y bueno, para la universidad nosotros también, nosotros venimos trabajando y tenemos participación dentro de, por las docentes, por Graciana y por mucha gente que está dentro de la universidad, bueno, que se está trabajando gracias a ellos, ¿no?